Cuando sientes que la vida ya me escribe Que no hay sitio para ver Que perdiste la equidad y no olvidaste Y cuando pierdes que la vida está de todo Que sus ojos creen que las ven Que tardaste en entender Para ver si la marea se detiene y luego crece Te amaré con cuidado Para que no me arrepienta y luego entierres mi legado Te amaré con cuidado Por si escuchas otras voces y te alejas de mi lado Te amaré con cuidado Te amaré muy despacio Para que No me hagas daño Y cuando piensas que la vida está de toque Que susurros de dolor Que tardaste en entender Este amor va a superar cualquier obstáculo que es entre nosotros, Ana Yo quiero ser feliz Mire, mi amor, yo he sufrido tanto No, 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 no No pensemos en nada que nos lo dé un segundo en este momento tan mágico, mi amor Abrázame, mi amor Abrázame fuerte Fuerte Y dígame que este amor nunca, nunca se lo acaba Nunca, Ana Nunca, mi Ana Mi Ana ¿Sí? Hija ¿Puedo pasar? Claro, papá, pase Bueno, muy bien, Teresita Ahora con calmita Dígame cómo es eso Que no se quiere matrimoniar con Hermes Ay, papá Hermes y yo no nos queremos Por eso no tiene sentido que nos casemos Teresita Usted nos dijo que ese triponcito no es de Hermes Pero usted tiene que entender que su mamá y yo Queremos saber quién es el padre de nuestro nieto Papá En este momento yo no puedo decir nada Porque perjudicaría a mucha gente inocente Por ahora solo puedo pedirle que confíe en mí Bueno, hija Usted tiene que entender Que esta es una situación sumamente desagradable Para su mamá y para mí Tiene que entender que es natural Que es lógico Que nos preocupemos por usted Papi Ni mamá ni usted Tienen ni tendrán motivos para avergonzarse de mí La verdad saldrán a los muy pronto, papá Confía en mí Ay, Jaime Qué bueno que vino Ay, lo llamé con el pensamiento Felipa, pero mucho cuidado Mire, que en su estado muy peligroso Me puede malaurar a la muchacha Ay, Jaime Es que si usted no venía Yo estaba dispuesta a salir a buscarlo por todo el pueblo Para darle la noticia ¿Qué noticia? Ay, mi papá dijo que sí, Jaime Mi papá dio su consentimiento Para que usted y yo nos casemos Bueno, tenemos que comenzar los preparativos de la boda ¿Cuánto antes? Ay, Jaime Estoy tan feliz ¿Cómo es posible que usted supiera la verdad? Y no me dijera nada, Benedicto Es que Purita me lo pidió Ah Purita se lo pidió Un traidor más para la lista Entiéndame, doctor Lo que Purita vivió en esta casa antes de irse No fue fácil Pero que yo sepa Usted no sabe muy bien qué fue lo que pasó Bueno, pero conozco los cuentos Ah, cuentos Claro, eso es lo que yo necesito a mi alrededor Cuentos Chismes Habladurías Que la gente diga que soy un asesino Que se creten sobre todo lo que me ha hecho mi mujer Mire, usted está exagerando, doctor Purita lo que quería era cerciorarse De que usted en realidad estaba enfermo Mire, Benedicto Si usted la apoyó Entonces es porque usted también dudaba de mí No lo tome por ese lado, doctor Vamos a hacer una cosa Vamos a cerrar el tema, ¿sí? Por mi parte Lo de Purita se acabó Soy yo quien se quiere separar de ella Y yo creo que Es mejor que no nos veamos más nunca Purita ¿Cómo usted va a decir que es un abuso quedarse aquí En mi casa? Por Dios ¿Y yo? ¿Cómo me trataron ustedes a mí cuando yo fui a la capital? Usted y su familia Me trataron como una niña en su viaje de 15 años Bueno, muchas gracias de todas formas, Rosa Pero ¿Usted no cree que su hermana Águeda se va a oponer? No, yo no creo Yo estoy segura que se va a oponer Pero si algo yo aprendí en la capital Es a terquear Y a terquear por las cosas que uno cree ¿Verdad, Pancho? Claro que sí, Rosa Terquear y terquear es la premisa Además que la vida es muy corta Para tantas cosas que se pueden hacer Claro que sí Bueno, no se hable más Ustedes se quedan en mi casa Así sea lo último que yo haga en mi vida Y bueno, así sea escondidas Pero se quedan Yo voy a hablar con Águeda primero Y luego con Ángel Pero ustedes se quedan aquí en mi casa Ya vengo Hermanita La verdad es que esta casa está buenísima Pero para demolerla y volverla a hacer Víctor Quintana Es el responsable de la tragedia de mi familia En el pasado él nos hizo un daño irreparable, padre ¿Qué fue lo que hizo ese hombre? Visoteó el honor de nuestra familia Él fue capaz ¿Qué hizo Águeda? Disculpen Águeda No sé si interrumpo algo importante Pero tengo muchísima urgencia en hablar con usted, hermana Y usted interrumpe mi confesión, Rosa Simplemente porque quiere hablar conmigo Ay, disculpen Yo no sabía, lo siento, padre No, 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 no se preocupe, señorita Rosa La confesión de su hermana puede esperar para otro momento Yo, yo estaba por retirarme Ay, padre Cuánto lamento que usted se vaya Simplemente por la impertinencia de mi hermana Rosa Por lo menos permítame acompañarlo No, no, no se preocupe Este, atienda a su hermana Que, que está muy bien Yo, fue un placer Venga conmigo, padre Yo lo acompaño, por favor Yo no creo que sea una buena idea quedarnos en esta casa, Pancho No, 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 al contrario A mí me parece buenísimo Voy a tener la oportunidad de conocer un caserón centenario como este Ver la costumbre de las personas que lo habitan Incluso, compartir con ellos Para mí todo esto es como una aventura Como si fuera un viaje del siglo pasado Ay, es que yo no creo que seamos bien recibidos en esta casa Y mucho menos si tenemos intenciones de quedarnos a dormir Pero, ¿por qué dices eso? A Rosa le encanta la idea Además del poco tiempo que tenemos conociéndonos, pues Ella y yo hemos establecido una bonita amistad No, 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 Pancho Yo no lo digo por Rosa Yo lo digo por Águida, su hermana Ella es una mujer sumamente amargada Y además es muy amiga de Ramón Yo creo que esta visita de nosotros le va a caer como una piedra en el estómago Me gusta mucho su mirada, Ana Me encanta sus ojos Me encanta su boca Mi amor Usted es mi vida Cuando yo estoy así con usted Es el único momento de mi vida en que me siento vivo, Ana Yo quiero estar siempre así Ay, mi amor Yo quisiera corresponderle siempre de la misma forma Álvaro, yo quisiera Quisiera olvidar todo lo que he sufrido Seguir este sueño Y no despertar nunca, nunca Yo no sé cómo has podido estar tanto tiempo sin usted Tanto tiempo separado A mí me encanta tenerlo en los brazos Sentir su cuerpo como cuerpo Me encanta como sabe su boca, Ana Te amaré con cuidado Te amaré muy despacio Para que Te amaré con cuidado Para que no me arrepiente Ay, ay Voy a mandar a hacer mi vestido de novia en... En la mejor casa de modas de la capital Ay, quiero un traje bellísimo Como el de una reina Y que me disimule el embarazo, claro Ay, después de la boda Ay, el viaje de luna de miel Ay, me nos vamos para Europa Y bueno, de regreso De regreso podemos vivir aquí Esta casa es grande Y bueno, mi papá necesita compañía Ahora que finalmente se deshizo de Purita, ¿no? Teresita tiene que aceptar mi proposición Sería la solución perfecta a nuestras vidas Ella y yo nos casamos Y juntos criamos a ese niño que Felipe está esperando Usted está completamente loca ¿De dónde saca que yo voy a aprobar semejante desatino? Ay, por favor Baje la voz que esa gente se va a enterar Están en la sala Que me escuchen Yo no tengo ninguna razón para alojar en mi casa a Purita Benavides Y mucho menos al hermano Ay, por favor Son gente decente Y usted lo sabe ¿Ah, sí? Sí La honradez de esa señora está en entredicho Además, ella tiene dónde irse a vivir Que se vaya a la casa de su marido Ay, qué da Se van a separar definitivamente Purita se va a la capital Ay, entonces que se vaya y nos deje tranquilos Yo no tengo por qué alojarlos aquí Y además, él es un hombre ¿Cómo va a vivir en esta casa? Nosotras somos dos mujeres solas ¿Qué va a pensar la gente? Ay, pero Águida Nosotras vivimos con Ángel aquí Ay, por favor Ay, Águida No sea terca, hermanita Por favor Mire, Pancho Pepe Es un muchacho educado Un joven maravilloso Distinguido Encantador Mire, esa es de las familias más distinguidas de Caracas Ah, sí Para que usted lo sepa Y mira lo bien que me trataron Ay Ay, hermana Mire, si yo no tengo un detalle con esa gente Es que yo voy a quedar por el suelo Pero Rosa, por favor Hermana Así se le va a caer la cara de vergüenza Hermana, por favor Diga que sí Por favor Ay, Dios, pero no se ponga así No sea terca, hermana Diga que sí Sí, José Usted y sus locuras Es que yo sabía que este viaje suyo a Caracas No iba a traer nada bueno Sí Sí Bueno Sí Lo voy a aceptar por usted Ay, hermana, gracias Pero eso sí Siempre y cuando esa gente se porte aquí como gente decente Claro que sí Claro que sí Gracias Ustedes han demostrado ser una partida de inútiles De ineficaces De ineficaces Pero no tengo otra salida que encomendarles una misión Pero esta es para hombres duros Decididos Como usted diga, domito Prefiero que no me respondan Concéntrense en escuchar Ustedes van saliendo los dos inmediatamente de aquí Quiero a mi esposa y a su acompañante lo más pronto posible Y oíganlo bien La consigna es Que mejor no regresen ustedes a este pueblo Si no logran encontrarlos Y los quiero vivos o muertos Hay una cosa que yo le quiero decir Pero solamente la puedo escuchar ¿Sólo yo? Sí Lo que pasa, Ana, es que Cuando yo la veo a usted Yo me siento así como apretado, ¿sabe? Así como Como ansioso No sé, es como Como si usted se hubiera salido dentro de mí Yo necesito Que usted vuelva a su sitio Al centro de mi pecho Y esa temblora, Ana, es Es que yo estoy sintiendo Justamente ahorita Pero, mi amor Usted no se ha dado cuenta Que yo siempre he sido suyo Mira, yo siento un poco de vergüenza No, 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 Ana, no No conmigo Sí, no conmigo, niño Te amaré con tu vida Porque escuchas otras cosas Y si te alejas de mi lado Te amaré con tu vida Te amaré muy despacio ¿Para qué? Bueno, pero vayan de una vez No quiero más dilaciones Chayo Ya veo que se decidió a tomar acciones Muy bien Me preocupó verlo tan pasivo Tan quejumbroso Le voy a agradecer Que se ahorre sus comentarios malsanos No necesito de su aprobación No lo estoy felicitando Simplemente le estoy mostrando mi solidaridad Me acuerdo con usted El hecho de que me haya soltado Unas cuantas palabritas de ánimo No me hacen ser su amigo En este momento Me estoy dejando guiar Por el dolor que me produce La pérdida de mi esposa Por el despecho, pues Si se quiere Pero eso No nos hace cómplices No hay que ponerse tan brusco Usted es mi aliado Aunque le pese Usted está pescando en río revuelto Y cuidado que la ganancia le salga envenenada Si en este momento soy Completamente infeliz Y se lo digo de una vez No quiero aliados en mi desgracia Y probar lo que es pecado El dolor no llega en vano Cada quien se lo ha buscado Te amaré con cuidado Por si escuchas otras voces Y te alejas de mi lado Te amaré con cuidado Te amaré muy despacio ¿Para qué? Te amaré con cuidado Para que no me arrepiento Para que no me arrepiento Y luego entierres mi legado Te amaré con cuidado Por si escuchas otras voces Por si escuchas otras voces Y te alejas de mi lado Te amaré con cuidado Te amaré muy despacio Para que no me hagas daño Don Víctor, ¿a usted no le parece Que es como muy tarde? ¿Por qué usted no va Y se acuesta mejor, ah? Tengo que quedarme a esperar No, no puedo darme un descanso Mientras mi mujer está Secuestrada por ese hombre Mire, don Víctor Pero la patrulla que usted acaba de enviar Yo no creo que regrese esta noche ¿Sabe? Este, yo voy a estar pendiente ¿Sí? Además, yo tengo que estar cuidando Al manganzón ese de López Y mientras tanto Usted, pues bueno Usted va y echa su sueñito Yo no voy a dormir Ni una noche más Nunca más Mientras mi Anita Este lejos de mí Mire, don Víctor Mañana se publican Los resultados de las elecciones Y usted tiene que estar, mire Presentable Y bien arregladito, pues Y bueno A mí que me interesan ya las elecciones, Lorenzo A mí que me interesa ya nada Le aseguro que es tal cual como le digo, padre Ana tuvo una conversación con el padre Fermín Y después de eso Decidió irse con Álvaro ¿Pero qué le habrá dicho el padre Fermín a Ana? ¿Para que esa muchacha tomara esa decisión tan descabellada? Por eso mismo estoy aquí Quisiera que el padre Fermín me lo dijera Buenas noches, padre Disculpe No sabía que tenía visitas Parece que llegué a mucho tiempo Sí, no, no, no No, no, pero no se vaya, padre Fermín Justamente a usted lo estábamos esperando ¿A mí? Bueno, ¿y para qué será? ¿Para qué soy bueno? O mejor dicho ¿En qué puedo ayudar? En mucho más de lo que yo esperaba Queremos que nos diga qué fue lo que le dijo a Ana Para que saliera corriendo A fugarse con Álvaro Mesías Amor ¿Cómo podría vivir ahora sin tenerla a mi lado? No me podría imaginar la vida sin usted La señora Ana solo vino a Vino a confesarse Ella vino a decirme que Bueno, ustedes dos saben perfectamente que la confesión es sagrada ¿Y entonces? No tiene por qué alterarse Un sacerdote siempre debe cultivar la paciencia Disculpe Es que no entiendo cuál es el interés Padre Fermín Todos sabemos que el secreto de confesión Pues no se puede revelar Pero eso no contesta a la pregunta del joven ángel Usted tiene que haberle dado algún consejo a Ana Que ella no supo entender Eso es lo que quiero pensar Yo simplemente hice lo que me correspondía como Como sacerdote que soy Está bien, hombre de Dios Está bien, nadie se lo critica Pero Hay un hecho grave Que me concierne averiguar Una de nuestras ovejas se escapó del rebaño Y fue justamente después que habló con usted Yo no le dije nada malo Y no me vean como si yo fuera culpable de algo Ya veo que el padre no está dispuesto a colaborar Pero yo se voy a averiguar lo que me interesa Estuve muchos años en un monasterio Crecí en medio de sacerdotes Y usted en realidad Creo que olvidó algunos principios de su vocación Lo cual No inspira demasiada confianza en usted Dios Que este sueño no termine nunca Que nada ni nadie Ni vuelva al pasado a quitarnos esta felicidad No, Dios No quiero pensar No quiero que ningún temor me haga presente Quiero quedarme sola Abrazándote Te amaré con cuidado Por si escuchas otras voces Y te alejas de mi lado Te amaré con cuidado Te amaré muy despacio Y a estas horas Todavía no han regresado los guardias Y ya es hora de ir Allá Al lugar de las elecciones A chequear los escrutinios electorales Quizás no den una agradable sorpresa, don Víctor En este momento no me agrada absolutamente nada Solo ver entrar por ahí a los guardias Con mi esposa sana y salva Permiso Buenos días, don Víctor Bueno, supe que amaneció fuera de su casa Y le traje algo para que desayune Caramba No, no debió molestarse Don Víctor No es nada bueno que ande usted por ahí Con el estómago vacío Como ve, me preocupo por usted Buen día Buen día No es nada so Aussie Que oye, que no es nuestro desayuncia ¿Que nada? ções ¿A OK? ¿Eh? ¿Qué? ¡Pago! ¡JJJJ Ay Alvaro, perdón! Mire, es que yo no sé nadar Yo le enseñó, vengase Ajá, ¿y si me ahogo? Comecaожana Ven, quites eso ¿Esto? Claro Anda, Anita, quítese Bueno, está bien Pero tápese, tápese, ande Tápese, mira que lo estoy viendo No veo, no veo nada ¿Cuál es que se fue? Venga Venga, que soy el hombre más feliz del planeta Yo también Y ojalá nunca tenga que arrepentirme de tanta felicidad Bueno, don Víctor, me disculpe Yo, la verdad, debo pasar por entrometida frente a usted Pero a usted no le parece buena idea dedicarse unos minutos de atención antes de salir Ah, mire, mire Mi atención ha estado dedicada toda la noche a mis problemas Ahora no necesito ponerle nada Yo voy al puesto electoral Bueno, de haber sabido eso me vengo más temprano La verdad, yo por nada del mundo quiero perturbar su sueño No, mire Es usted muy gentil Mira lo que le traje Gracias Gracias, pero No, no, gracias Pero, ¿por qué no se deja cuidar por mí? Usted no sabe lo que yo daría porque alguien se desviviera por mi desayuno Bueno, es un decir Es un decir Es que así es la vida Lo más común es que uno se enfrente siempre con la ingratitud Lo siento Agradezco sus molestias y sus desvelos Pero esa comida no me pasaría en este momento De aquí Sí La verdad es que Es muy difícil no ser correspondidos Bueno, quiero decir que Uno siempre se ama a quien nos quiere Hablando en un sentido general, claro está Bien, lo siento mucho, pero Debo salir y le agradezco todo No lo tome como una ingratitud Vámonos, Lorenzo Pero es que ahora no puedo Lo siento No lo comió casi nadie Yo voy a estar temprano en el centro de votación No ves que quiero estar ahí cuando cuentes los votos No vaya a ser que nos hagan trampa Bueno, mija Bendición, papá Pórtese bien Dios la bendiga Amor Cuídese Bueno Yo también me voy alistando Porque todos quieren trabajar a la oficina de correos Teresita Mire, yo Yo quiero que usted me diga por fin Si usted está embarazada o no, mija Ay, mamá, no empiece Mire Ya yo se lo dije al papá Y ahora se lo digo a usted Confíen en mí No se mortifiquen tanto Que yo no hice ni voy a hacer nada de lo que pueda arrepentirme Y se lo juro Bueno, pero entonces Dígame al menos usted Va a suspender la boda con Hermes Sí, mamá Esa boda no tiene sentido Yo no amo a Hermes y él no me quiere a mí Bueno, entonces tendremos que ir a la iglesia Para hablar con el padre Rómulo Y suspender el casorio, ¿verdad? Ay, mamá, pero será otro día Porque ahora tengo que alistarme para ir al correo No, 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 no Nada de eso Usted se viene conmigo para la iglesia para hablar con el padre ¿Dónde está Felipa? En su cuarto, señor Quiero hablar con ella Ay, señor, usted sabe que ella siempre duerme esta tarde Quiero desayunar con mi hija Y que por favor cumpla los horarios familiares Desayuno, almuerzo y cena Si usted quiere yo le aviso Pero usted sabe que casi siempre le tumbo la puerta Y nunca se despierta Bueno, está bien Yo iré a explicarle lo que quiero Mientras tanto ponga otro servicio en la mesa, por favor Llamaré con cuidado Te amaré muy despacio Para que se detiene y luego crecer Bueno, ¿qué significa esto? ¿Papá? 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 ¿Qué hace usted en mi cuarto? ¿Ah, yo? ¿Qué hace este inútil en su cuarto con usted? Jaime, Jaime Mire, doctor Linares Mire, Jaime Esto no fue lo que usted y yo hablamos Doctor Linares, déjeme explicarle Usted ha llegado demasiado lejos, Pelipa Papá, por favor, por favor Nosotros no estábamos haciendo nada malo Nosotros no vamos a casar, papá, por favor Que yo amo Jaime Es que la verdad es que yo no sé para qué usted tiene que preocuparse tanto Nosotros podríamos vivir aquí en esta playa que usted le gustó tanto Yo podría buscar Yo podría comer pocos, por ejemplo No, de verdad Créanme, Ana Esa es una felicidad que mucha gente nos estaría envidiando, ¿sabe? Usted nada más se imagina Que nuestros hijos Estuvieran todo el día corriendo por esta playa y nosotros detrás de ella Estaríamos jugando todo el día Y entonces yo le haría una casa Bueno, un rancho Mucho mayor que este Yo podría hacerle los muebles con tu propia madre Sí, ¿sabe? ¿Sabes qué? Todo Ya está muy No, ya no Es Claro que soy así, Ana O sea, una cosa No podemos vivir como unos fugitivos para siempre Pero es que nosotros no somos fugitivos, Ana Yo soy un hombre libre Yo tengo todos mis derechos Pero yo soy una mujer Que acaba de abandonar a su esposo Y eso no lo podemos olvidar Mire, mejor no No pensemos en eso ahorita, ¿sí? Usted está conmigo Y nosotros estamos con nuestro amor Así que yo no voy a permitir que nada venga a arruinar esto Yo no voy a permitir que nadie Me venga a arruinar esta felicidad Güey Yo que nunca me casé Para no tener marido que atender Y ahora me la paso en esto Eusebia, deje la rezongadera Si no le gusta Ya sabe lo que puede hacer Irse Siéntese, pues Ya le voy a servir Solo un café Tengo que llegar a tiempo para el conteo de votos Ay, mire ¿Y usted cree que el doctor Linares tenga chance? Por supuesto, Eusebia Yo no me anoto con perdedores Bueno Como la gente le agarró ideas por lo de su mujer Ay, todo el mundo sabe que eso no es así Ya nadie habla de eso Ella está viva Es más, la tenemos metida aquí en la casa Ay, señorita Águeda Yo le tengo prendida una vela a las ánimas Para ver si el doctor Linares Gana Tiene chance Y llega a prefecto Y a lo mejor así me suelta a mi A mi López Ay, Eusebia No siga pensando en ese sinvergüenza Mire, yo como usted Lo daría por olvidado Buenos días Rosa ¿De dónde viene usted tan temprano A estas horas de la mañana y... Con esa vianda y ese mantel? Salí, salí, salí porque... Bueno... Salí... Bueno, hábleme claro que no tengo mucho tiempo ¿Qué pasa? Está bien, le voy a hablar claro, hermana De todas maneras podría decirle una mentira Y usted tendría que creerme Pero no le voy a mentir Ni a usted Ni a nadie Hable claro, Rosa ¿Qué fue lo que hizo? Fui a ver a don Víctor ¿Qué? ¿Qué hizo? ¿Qué? Fui a verlo Que fui a su jefatura No durmió en la casa Y fui a verlo Fui a llevarle comida ¡No se atreva, Águeda! ¡No! ¡No! No se atreva, Águeda Porque aunque usted lo intente No lo va a lograr nunca ¡Es mi vida! ¡Es mi problema! ¡Su vida! Va a quedar tirada en el basurero, Rosa En el basurero de este pueblo Pero ¿Cuándo va a aprender a respetarse a sí misma? ¿Cuándo va a aprender, Rosa? Ya me tiré cansada ¡Arta! Papá Usted no me puede estar haciendo esto Roto Linares, tome Mire, tome gordura No se deje llevar por los impulsos que son malos consejeros ¡Usted cállese! Papá Yo amo a Jaime Nosotros no estábamos haciendo nada malo Nosotros estamos dispuestos a casarnos Ve que no hay maldad ni engaño en eso Nosotros queremos hacer las cosas bien Por favor Hacer las cosas bien Y pasan la noche juntos ¿Dónde queda el respeto, entonces? Papá Jaime y yo nos quedamos hablando Porque Jaime vino a consolarme Yo me siento muy sola en esta casa, papá Usted lo único que hace es ignorarme Lo único que hace es estar pendiente de Purita La única persona que se ha ocupado de mí Desde que usted se casó Es Jaime Y yo me siento tan sola, papá Usted desde que se casó Me dejó abandonada a mi suerte Bueno, ya Está bien Está bien, cálmese, Felipa Cálmese Papá Papá Yo sé Que yo he hecho algunas cosas malas Pero ha sido simplemente para llamar su atención Para que usted se fije en mí Te amaré con cuidado Te amaré muy despacio Para que no me arrepiér Te amaré con cuidado Para que no me arrepiér Qué otra felicidad que estar en este lugar tan maravilloso Y junto a usted Ay, si pudiera vivir toda la vida así como usted En este paraíso Sin que nadie más existiera Sin pensar en ninguna consecuencia Sino vivir Vivir este amor Y ser feliz para siempre Ana Nada en el mundo nos va a separar No voy a permitir que nadie me la rebate Nunca más Usted es mía Desde ahora Y para siempre Escuchas otras voces Y te alejas De mi lado Te amaré con cuidado Te amaré muy despacio Yo solamente me enamoré, papá ¿Qué pecado puede haber en eso? Bueno, ya Ya está bien Cálmate Cálmate que Podemos hablar de todo esto Doctor Linares Yo también Miquel mejor nos deja solos Yo voy a hablar con mi hija Solamente con ella Que usted diga, doctor Linares Ay, papá Papá, perdóname Yo nunca quise hacerle daño Yo solamente Quería defenderlo de Zarpía De esa mujer que nunca se comportó como su esposa, papá Mucho menos ahora Felipa, yo Yo quisiera llevarme Mejor con usted Pero es que usted abusa Ay, papá Es que lo hago Sin querer Simplemente Para llamar su atención Papá, yo lo quiero tanto Pero yo siento que usted siempre Siempre tiene cosas Siempre me ignora ¿Y yo? No, no, Felipa Pero si yo siempre busco el momento Para hablar con usted Pero Usted nunca está Bueno Porque tampoco quiero Que Jaime sienta Que no lo atiendo Que no me preocupo por él Por eso Cuando yo me casé con Jaime Voy a estar aquí siempre En la casa Cuidando de los dos Para que seamos una familia Para que por fin Seamos una familia ¿Cómo amanecieron? ¿Pasaron buena noche? Muy bien, gracias La verdad no sé Cómo agradecerle Todas las atenciones Que ha tenido Con mi hermano y conmigo No es nada Créanme Siempre es un placer Servir a gente Tan amable como ustedes De verdad que sí Gracias Esto está exquisito Permíteme que la felicite, señora Y dígame ¿Cómo se llama usted? Higinia Higinia Domínguez Para servirle Y yo soy Petra Bueno, Petrica para los conocidos Y estoy a su disposición Para lo que usted quiera Ah, sí Caramba, pero qué bien Eh, Petra Venga conmigo para la cocina Dejemos a las visitas Desayunar en paz Señora Higinia ¿Usted vio lo hermoso Que este ese caraqueño? Ay, no me va a decir Que está más bueno Que comer con los dedos Cierre la boca, muchacha Y no diga esas cosas Así solo hablan Las mujeres De la mala vida Ustedes dirán ¿A qué debo el honor De esta visita? Bueno, padre Vinimos a cancelar Mi matrimonio con Hermes Ya no me ha permudo ¿Cómo es la cosa? Por ahora, padre Lo que Teresita quiere decir Es que Por los momentos El matrimonio queda suspendido Pero, baño ¿Y eso por qué? Bueno, padre Porque yo no tengo Necesidad de un matrimonio ¿Cómo dijo? Teresita, por favor, hija Moderé sus palabras Es la verdad, mamá Padre Hay muchas personas Que se casan Para realizar sus sueños Muchas mujeres Para completar sus vidas Pero hay otras Que no tienen necesidad De un matrimonio Ay, padre Qué pena con usted No le vaya a hacer caso A lo que tiene que dice Esta muchacha del cipote Me parece que Teresita Habla así porque Todavía no se ha enamorado ¿En qué piensas? ¿Qué, conmigo? Ah, bueno No, pensaba que hoy Se escoge al nuevo Prefecto Y Le preguntaba si De algo sirvió Mi aparición Para que Ramón Ganara esas elecciones Julita ¿Tú no crees que es mejor Que te presentes Al centro de votación Y estés presente En el conteo de los votos? Es que no sé Si deba ir Yo pienso que sí Es más Si tú quieres Yo te acompaño Todo eso es tan bonito Pero sabe una cosa Debemos regresar ¿Quiere regresar? ¿Pero por qué, Ana? ¿Ya se aburrió? No, mi amor No es eso Es que, mira Yo siento que Debemos poner las cosas En orden Y hace un ratos Que me habló De nuestra vida aquí Juntos Con nuestros hijos Y yo me lo imaginé Pero así no, mi amor De esa manera no ¿Usted quiere volver al pueblo? ¿Usted está segura? ¿Usted sabe todas las cosas Que nos esperan allá? Sí, mi amor Quiero volver Para conseguir mi libertad Para divorciarme Definitivamente de don Víctor Y para hacer mi vida Libremente con usted Como lo merecemos Mi amor Como debe ser Sin ninguna atadura Que pueda avergonzarnos Parece que ya vamos A estar listos Pero no te empiece El señor Teófilo Y bueno Yo creo Yo creo, doctor Que con los escandalos De estos días Vamos a obtener Buenos resultados Si Dios quiere Buenas 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 ¿Ya están los resultados? Todavía no Recién ahora Que empiezan a contarnos ¿Cómo está, Paito? ¿Y a usted qué le interesa Cómo estoy? ¿Qué viene a hacer aquí? Me lo viene en calidad De secretario de la jefatura ¿Usted viene a ver los resultados O a apujar por un candidato En particular? ¿Ya me traicionó En lo político? ¿Qué está esperando? Paito Yo no creo que merezca Su maltrato Yo Usted me traicionó Ya en lo familiar Se va a casar Con la hija Del doctor Linares Mi competidor Paito Son las circunstancias Las circunstancias son Que ya no lo quiero A mi lado Y que está relevado Del cargo de secretario No quiero más Traidores A mi lado ¿Usted cree que volvamos A este lugar? Seguro que sí Lo único que espero Es que nuestra vuelta Tenga sentido Y que no estemos Comitiendo un error Señores Quedan detenidos Por orden De don Víctor Quintana Cuando sientes Que la vida Ya no escribe Que no hay sitio Para qué Que perdiste el equipaje Y lo cuidaste Para qué Para qué llorar Los aros De la suerte Y ahogarse Con cuidado Para ver Si la marea Si la marea Se detiene Y luego crece Te amaré Con cuidado Para que no me arrepienta Y luego entierres Mi legado Te amaré Te amaré Con cuidado Por si escuchas Otras voces Y te alejas De mi lado Te amaré Con cuidado Te amaré Mucho espacio Para que no me arrepienta Para que no me arrepienta